Música Hola y que tal mis amigos, pues bueno, es una noche espléndida, pero no les voy a hablar de la información meteorológica ¿Por qué? Porque es una noche tan excelente, tan buena, que la vamos a pasar muy bien, porque estamos entre amigos Y precisamente un buen amigo es a quien voy a llamar ahora, Julio Acanda, para que esté con nosotros ¿Cómo estás doctor? Muy bien, muy bien Qué gusto que nos acompañe esta noche, bueno, pero no dijo si va a llover esta noche, si va a haber una estrella, no sé ¿Sabe lo que pasa? Que la vamos a pasar tan bien, que a nadie le va a preocupar Nadie le va a preocupar la parte meteorológica Claro que sí Claro que sí, mire, tenemos artistas muy queridos por el público cubano, tenemos buenos músicos En fin, que la vamos a pasar muy bien, la bienvenida a todo nuestro público, a los que están en sus casas Ya comenzamos, adelante Vamos a pasarla muy bien, entre amigos Ven a cantarlo otra vez Vamos a pasarla muy bien, entre amigos Ven a cantarlo otra vez Ya tuve Bueno doctor, oyéndolo presentarme, recordaba una faceta suya como locutor de radio, como presentador de espectáculos, cuéntenos de eso Bueno, eso hace muchos, muchos años, eso fue allá en Jaruco, en mi tierra pequeña Y yo fui fundador de una emisora que todavía existe, en aquel momento se llamaba Radio Girón, ahora se llama Radio Jaruco Y estaba yo muy joven y me gustaba, hacía programas musicales, hacía programas en vivo, con los carnavales en Jaruco Hacía muchas cosas de esas, así le perdí el miedo a los micrófonos y después a las cámaras No, por eso lo vi tan desenvuelto presentando este programa, así que cuando tenga que salir o esté de vacaciones, no sé, ya Casi, casi Lo podemos llamar Así mismo Bueno, hemos hablado siempre con usted de meteorología, de los ciclones, pero de la música, ¿qué música le gusta a usted? Bueno, mira, a mí me gusta, hay muchos tipos de música que me gustan Me gusta la opereta, por ejemplo, me gusta, pero en la música popular me gusta Laragón, me gusta Bambam Y hay una pieza de Arnaldo y su talismán Sí Que me gustó mucho siempre Y en una reunión de meteorólogos, de presentadores del tiempo en televisión Que tuvo lugar en Kenia, en África, hace un par de años Yo cogí ese video de Arnaldo, que me lo había regalado porque me gustaba esa música Y yo lo traduje al inglés y lo subtitulé Y entonces lo presenté, porque la música, bueno, es de muchas cosas, pero tiene que ver meteorológica también Claro, de eso quería hablarle ahí, muchísimas canciones que hablan meteorológicamente Muchas, muchas, muchas De alguna manera, ¿no? Sí Recuerdo, por ejemplo, de esto que llueva, café Sí La de Manzanero Esta tarde Y mira, hay una cosa interesante Bueno, yo estaba muy joven que me iniciaba en estas cuestiones Ya siendo meteorólogo Me llamó una vez, de una emisora, que había un programa de El Son Y quería que yo participara Y yo dije, bueno, ¿qué sé yo de El Son? Pero entonces me explicaron No, es el trío Matamoros El problema está que en el año 1933 Hubo un gran huracán Un gran huracán que azotó Perdón, 33, no, 1930 En septiembre Un gran huracán que azotó a la República Dominicana Fue el huracán de San Zenón, categoría 5 Con cientos de muertos Y el trío Matamoros estaba allí Estaba actuando en la República Dominicana Y entonces, aquí en Cuba se corrió el rumor de que el trío había muerto En el huracán En el huracán Hubo muchos muertos Mandaron un avión a buscar los restos del trío Matamoros No puedo creer eso Sí El trío Matamoros estaba vivo y coleando Y había hecho un son Que si ustedes lo escuchan por casualidad Se darán cuenta que describe paso a paso Todo el huracán El viento, la lluvia El rugir del viento, la calma No recuerdo un pedacito o no Bueno, el estribillo es muy simpático Dice, cada vez que me acuerdo del ciclón Se me para el corazón Sí, cómo no Sí, cómo no Cómo lo hemos oído Bueno, el público que nos acompaña esta noche A lo mejor quiere hacer alguna pregunta ¿Cómo no? Sí, sí A ver, vamos a comenzar con la muchacha ¿Preve usted que sea el invierno frío este año? Bueno, la pregunta es tan interesante como complicada Porque los pronósticos a largo plazo son extremadamente difíciles Y más para una isla que está en la situación geográfica de Cuba Sabemos cómo más o menos se comporta un invierno Pero hay inviernos que prácticamente no hace frío Como el año pasado Y eso es muy difícil saberlo a tan largo plazo Por lo tanto, cuando pasen, digamos, 10 días Y vaya a venir un frente Más o menos con esa antelación nosotros lo podemos saber Pero a tan largo plazo, imposible Así que le debo la pregunta Bueno, alguien más rápidamente una pregunta, sí Quisiera saber cuántos años lleva de carrera Como meteorólogo Ella dice que cuántos años Lleva usted Bueno, cuántos años Me gradué en... No que cuántos tiene, sino que cuántos lleva No, es un secreto Por ahí se saca la cuenta Me gradué en 1975 como meteorólogo con nivel universitario y en la televisión empecé 13 de enero de 1981, así que en la televisión 32 años. Y como meteorólogo un poquito más. Bueno doctor, una larga carrera, el público está muy agradecido de todo su trabajo, realmente. Y usted hablaba de Arnaldo y su talismán y del ciclón, porque me imagino que lo vio entre los artistas que van a estar esta noche. ¡Adelante Arnaldo! ¡Adelante! Buenas noches. Y ese número de la tormenta, todo eso, ¿en qué te inspiraste? Bueno, ese era un momento en que en mi vida estaban ocurriendo cambios importantes. No tenía nada que ver con la meteorología. Bueno, tú sabes que el fenómeno del ciclón es un fenómeno para los cubanos muy... Sí, recurrente. No, y además es algo temible para nosotros, realmente es algo que solo los que vivimos por acá podemos sufrir y a veces prepararnos siempre para los ciclones, ¿no? Y entonces yo quería expresar en mi canción de manera metafórica que, bueno, los malos tiempos se estaban yendo, estaba cambiando mi vida. Y déjame decirte que salió una metáfora muy bonita, ¿no? Parece que el ciclón ya se fue y ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió y yo cambié con ella. Es una... Es una metáfora bien linda, ¿no? Y que los cubanos coreaban muchísimo. No, ¿y el doctor la utilizó en uno de sus congresos? Sí, en uno de los... Sí, en uno de los... Sí, en uno de los reunidos meteorólogos. Yo siempre soñé hacerle un clip que comenzara Rubiera haciendo un parte meteorológica. ¿Por qué no podemos hacerlo todavía? Bueno, la canción tuvo su popularidad hace varios años, pero yo creo que se pudiera retomarla ya. Bueno, claro que sí. Voy a llamar a tus músicos. Adelante, maestros. Adelante. Váganse, por supuesto, el ciclón, teniendo Rubiera hoy aquí. Tienen que hacer la tormenta. Vamos a hacer una versión que nunca... ¿Cómo se llama el ciclón, la tormenta? Tras la tormenta. Tras la tormenta. Tras la tormenta. Vamos a hacer una versión que nunca se ha hecho en televisión. Una versión acústica, sí, para hacerlo distinto. Es una versión bien bonita, bien coral, bien acústica. Bueno, pues adelante, doctor. Vamos. Parece que el ciclón ya se fue. Y ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió. Y yo cambié con él. Parece que el ciclón ya se fue. Y ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió. Y yo cambié con él. Pudiera suceder que por amor a mí me cambie la vida. Pero yo vengo desde abajo, mi nena, y a mí no se me olvida. Siendo una persona sencilla. Sigo cantando, mi nena, y a mí no se me olvida. Y ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió. Parece que la vida cambió. Y yo cambió. Y yo cambié con él. Sigo cantando, mi nena, y a mí no se me olvida. Y con el perro a mi lado, mi nena, y un poquitico acelerado, acelerado. Voy a seguir con mi tomado, 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 con mi tomado. Y con el perro a mi lado, mi nena, y un poquitico acelerado, acelerado. Parece que el ciclón ya se fue. Ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió. Y yo cambié con ella. Parece que si no, ya se fue Y ya se funde a las estrellas Parece que la vida cambió Y yo cambié con ella Y yo cambié con ella Y yo cambié con ella Es cierto, es cierto que es una versión que no habíamos oído No, es una versión acústica que quisimos hacer La canción ahora mismo está sonando muchísimo también en Sudamérica Una versión que han hecho un grupo colombiano La han hecho en Vallenato con reggaetón Y está sonando muy bien por Sudamérica Y es una canción que parece que nació con su propio camino, ¿no? Claro que sí El doctor ahora estaba ahí comentando Me dice, sí, chico, me gustaría hacer el video y todo Claro, lo retomamos y lo hacemos Bueno, pues, muchísimas gracias, Arnaldo Vamos a despedir a Arnaldo Porque lo vamos a tener en unos minutos por aquí de nuevo Ahora, miren Tengo este disco Y es que en el número 8 Este disco de Compay Segundo Con algunos dúos que hizo a través De su carrera Y en el número 8 de este disco Aparece Es mejor vivir así De Angelo Ortega Nosotros tenemos a Angelo esta noche Adelante Es el autor de este número Que ustedes conocen perfectamente Que tiene una historia muy larga Porque lo han interpretado numerosos artistas A través del tiempo ¿En qué año se hizo este número? Se hizo en el 1977 Lo compuse en Angola Levanté un domingo triste Pensando en Cuba Mi familia y mi gente Y iba caminando y diciéndome Yo no sé Qué me está pasando Que no dejo un momento De pensar en ti Yo no sé Qué será de mí Si no estoy junto a ti Iba a morzar Miré rápido No morcé Llegué al albergue Cogí un mocho de lápiz Y un cartón Agarré mi guitarra Y comencé a componer esa canción Solamente en 5 minutos ¿Fue así? Así De corazón Salió el corazón completo O sea No tuvo que trabajarla Nada Pues Nada Y ahí se convirtió Allí en Angola Entre mis compañeros Ya se convirtió en un éxito Porque todo el mundo quería la letra Para enviársela a la novia A la esposa Y ya Fue un boom La canción increíblemente En cabina Se fue Un boom en cabina Y además en una selva Que te imaginas tú En una selva Donde hay leones Como un tipo se fue en pirata Bueno Vamos a escucharle Después seguimos hablando Correcto maestro Correcto Yo no sé Qué me está pasando Que no dejo un momento De pensar en ti Yo no sé Qué será de mí Si no estoy junto a ti Yo no sé Qué me está pasando Que no dejo un momento Que no dejo un momento De pensar en ti Yo no sé Qué será de mí Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Es mejor vivir así Locamente enamorado De este amor Que yo he encontrado Y me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo sé prepararí Cuando un día te doy Cuando un día te doy Es mejor vivir así Es mejor vivir así Locamente enamorado Este amor Que yo he encontrado Y me hará vivir feliz 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 Sé que estoy lejos de ti No te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás Y te acordarás De aquella flor Que yo sé prepararí Cuando un día te doy Mi corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno, gracias Angelo, conversaremos un poquito más adelante Gracias por acompañarnos Porque ahora quiero presentarles a una queridísima amiga Una primera actriz y presentadora de nuestro país Que ustedes quieren muchísimo Irela Bravo Gracias Gracias, gracias, muy amables Tenemos que hacer algo con ese escaloncito Porque todas las mujeres que vienen aquí Todas las actrices cantan Tengo que ayudarlas Y así todos hacen algo Es que tienen los tacones muy altos No, 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 los colores están bien, mira Miren que está bien y miren esto Eso también Para mi edad pueden estar perfectos Ya vas a hablar de eso, chica Aquí tenemos la banquetica, claro Bueno, gracias por la invitación y gracias por la acogida Gracias Pulido y gracias a ti que tú sabes que te quiero y te admiro mucho Irela, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Sabes que aquí vienen muchísimos amigos y nos comentan de su vida, pero de tu vida, ya la sabemos De memoria De memoria Soy un libro abierto Del problema de la edad, estamos cansados de oír hablar Sí, ya, ya eso aburre En fin O sea, que lo que queremos es que nos hables un poco de qué estás haciendo ahora Sé que, bueno, a ver, dinos Bueno, mira, me mantengo por supuesto en nuestro programa entre tú y yo Cada sábado a las dos de la tarde Estoy como invitada Pero ya casi me siento parte del equipo de Vivir del Cuento Sí, cuéntanos de esa experiencia Haciendo la cachita cachí Bueno, yo entré ahí de casualidad Porque un buen día me llamaron como para ser un personaje, un artista invitada ¿Era uno ya? Sí, era esa invitación y ya Era un personaje, bueno, tremendón porque imagínate tú Era un poquito mentirosa No sé Hacía cosas horribles en el programa Y entonces este programa salió al aire Otro día, bueno, pues Nachi, su director, me invitó otra vez Fui, hice otro personaje Con el personaje de Chacón, con Wilbert Yo hacía la hija de él Y también me tocó otro personaje parecido Pero este era diferente Este era como que, no sé Queriendo engañar un poco a los viejos En cuanto a que ella se dedicaba a adquirir cosas antiguas para vender y todo eso Hasta que un buen día llegó la cachita La cachita caché Que no tiene mucho que ver con menos en algunas cosas Pero en otras sí Que no, no Bueno, a Cachita le gusta vivir bien Pero a quien no le gusta vivir bien, ¿verdad? A todo el mundo Y entonces ya nos quedamos ahí Y Silvia me ha ayudado mucho Chequera, el director Nachi, todo el colectivo Porque en definitiva, bueno, mi personaje No es un personaje cómico, ni mucho menos Es simplemente una mujer que siempre está inventando algo Y por supuesto una vecina de Pánfilo Y del trabajo con el equipo Omar Franco Muy bien Como Omar Franco Que me encanta ese Ruperto Marchatrás Que bueno que está enamorado de Cachita Pero imagínate, él le lleva a Cachita como 80 años Y además se quedó dormido en tiempo Y Cachita está muy actualizada Pero se le ha sacado mucho a las que se le puede sacar mucho más a esa pareja Como no Y bueno, sigo haciendo con el ICAI un trabajo que me encanta Que he hecho desde toda mi vida Tú lo sabes, Julio Que es el dibujo animado Y ahora estoy haciendo la Fernanda Y ahí hicimos el primer largometraje Vamos a trabajar sobre el segundo Con su director Mario Rivas Daniel Rivas, el hijo Y yo hago la Fernanda Que ustedes saben que es como una Jessica Flecha Pero niña Un personaje que me gusta mucho ¿Qué más? Ah, eres en cuatro Una anécdota para ti Dime Mira tú Y nos hemos encontrado muchísimas veces Y no te lo he comentado Un niño autista Del que le hice una crónica del domingo Que como tú sabes presento cada semana La única voz que reconoce Y con la que se identifica Es la de Fernanda Ay, qué lindo Qué bonito Es que Tú sabes lo que pasa también, Julio Que yo creo que eso es un logro también De Mario Rivas y de Daniel, su hijo Que son los creadores de este personaje Que es que Fernanda es Habla como hablan los niños de hoy Está muy actualizada Es una niña de hoy Por eso yo creo que ese personaje ha llegado tanto De verdad Y para mí es un placer Eso que me has dicho me ha emocionado muchísimo De verdad Porque sobre todo eso es un público especial Y que uno, no sé Pueda darle un platico de alegría De, no sé De verdad que me ha emocionado eso Un besito para ese niño Luis Carlos Luis Carlos Un besito para ti, mi amor ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces Tú sabes que yo he trabajado mucho He trabajado muchísimo en mi vida Empecé a trabajar muy jovencita Recuerdo que yo empecé a trabajar Y no pude cobrar Mis primer salarios Hasta los 18 años Por eso es que también El público te asocia con más edad de la que tienes Sí Claro, por supuesto Como el otro día que me encontré Gracias No hay que exagerar Pero bueno, mira No sé Un joven como tu hijo Que me diga a mí Que él era un niño Bueno, no había nacido Cuando se hizo el halcón Yo lo entiendo Un joven de 30 y pico Pero un viejo Más viejo que yo Que me diga Que él era un niño Cuando yo hice el halcón ¿Ya vi cuánto tienes y ya? Ay sí, 105 110 Los que quieran No, mira Ha sido un gusto De verdad Igualmente mi vida De verdad que soy Que estés con nosotros Esta noche Compartiendo con este público Que te quiere El público más lindo Y además el programa Que disfrutamos tanto Porque de verdad que es una obra Una cosa también Que a veces tú ves artistas Aquí en este espacio Que raramente lo vuelves a ver En otro espacio de la televisión Y eso yo creo que es un trabajo tuyo Y de Pulido Que los felicito por eso De verdad que sí Gracias Porque hay mucho talento En nuestro país Para que se replican Tanto las mismas personas Y bueno, siempre el público sabe Que nosotros le damos la oportunidad Para que pregunte Ah, pregunte Pregunte Y yo no lo que yo era Pero bueno Está descartada la edad Así que otra pregunta ¿Tienes otra pregunta Que no sea la edad? Perfecto A ver Párate, párate Buenas noches ¿Qué es lo que prefieres? ¿La actuación? ¿O desenvolverse como presentadora? Mira, no era la edad No, muy interesante pregunta Mira, yo prefiero la actuación Incluso yo me reconozco más como actriz Que como presentadora Que como conductora Y en mí genera Un estado más de ansiedad La conducción La presentación Que la actuación Porque en la presentación En la conducción En la locución Es uno mismo Y en la actuación Tú te escudas detrás De un personaje Y por eso me siento más cómoda Cuando no soy yo Porque ahora mismo soy yo Me siento más incomodita Sí Y cuando actúo Me siento más cómoda Claro Ahora te voy a presentar Una artista Que se acompaña al piano Y que se presenta por primera vez En nuestro programa Tanmi ¿Dónde está Tanmi? Sí, la conozco Adelante Ven que siempre tengo que ayudar Hola Hablanos un poco de ti Tanmi Bueno Soy una creadora Una compositora Mi instrumento es el violín La propuesta que vengo A traer hoy es En la manera en que hago las canciones Las compongo desde el piano Como ya saben Que es un instrumento armónico Me gradué de Lisa De mi instrumento de violín Y bueno Pasé por toda la enseñanza Pero hoy no vas a hacer nada con violín No, hoy no Porque como te decía Quería hacerlo Solito a piano Así Bueno Con este amigo Sí ¿Quién es? Preséntalo Preséntanos ¿Cómo se llama? ¿Quién es? A ver Sí Dairon Y él es músico De Arnato de Talismán Y me he hecho a favor Ahora Estamos Y nos pusimos aquí Y lo vamos a hacer Por primera vez Ya, entre amigos Exactamente ¿Se pusieron de acuerdo entre amigos? Sí Bueno ¿Y qué nos vas a hacer? Voy a hacer Celos Eternos Bueno, pues adelante Desde aquí te vamos a ver Y leerle yo Bueno, pues Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Tengo celos del pasado Que son celos incurables De confianza de la historia Que viviste en el ayer De los ojos que se vieron En tus ojos adorables De los sueños que forjaron Mis instintos de mujer Y supongo doloridos Y supongo dolorida Y supongo dolorida No si no Pero probables Cazadores Que tuvieron La belleza de tu ser Y me asaltan Y me asaltan Una a una las palabras Miserables Que engañaron tus oídos Con promesas de placer Y me asaltan Y me asaltan Una a una las palabras Miserables Que engañaron tus oídos Con promesas de placer Ahí con promesas de placer Tengo celos del pasado Tengo celos del pasado Que son celos incurables De confianza de la historia Que viviste en el ayer De los ojos que se vieron En tus ojos adorables De los sueños que forjaron Mis instintos de mujer Es inútil Nadie puede borrar Ya lo que ha pasado Y tus besos me recuerdan Otros besos que tú has dado Y anticiparse mis celos En el mismo porvenir Porque en vez de consolarme Cada vez estoy más triste Resintiendo Que los años de placeres Que viviste Son los años de martirio Que me quedan por vivir Ahí que me quedan por vivir Mamá Tengo celos del pasado Que son celos incurables De confianza de la historia Que viviste en el ayer De los ojos que se vieron En tus ojos adorables De los sueños que forjaron Mis instintos de mujer Que supongo doloridos Sin números probables Las sabores que tuvieron Las bellezas de tu ser Y me asaltan Una a una las palabras Miserables Que engañaron tus oídos Con promesas de placer Y me asaltan Y me asaltan Una a una las palabras Miserables Que engañaron tus oídos Con promesas de placer Ahí con promesas de placer Y me asaltan Tengo celos del pasado Incurable Desconfianza de la historia Que viviste en el ayer De los ojos que se vieron En tus ojos adorables De los sueños que forjaron De los sueños que forjaron ¡Eso! Celos del puerino celo Cántalo Celos del puerino celo ¡Ay, patrita! Celos del puerino celo ¡Vámonos, vámonos un poquito! ¡Ay! Todos sabemos que los celos Son sentimientos destructivos ¡Ay! Que no llevan a nada Que no te dejan avanzar Si tienes un querer Déjalo que vaya Que venga Que se sienta bien Que vaya pa' la playa Que haga lo que quiera Que salga con su amiga Que se relaje todo el día ¡Ay, cariño! Pero no la trates mal Cuídala mucho Porque es ella Quien te espera en la casa Quien te sirve en la mesa Quien te tiende en la cama Quien te pone el baño Quien te tira la noalla ¡Ay, ay! No quiero Yo solo quiero Que la cuides para bien ¡Ay! Llévala a la fiesta Dale cariñito Sácala un ratito Pa' que ella goce Pa' que ella sienta ¡Ay! Dale cariñito Llévala a la fiesta Y goce que goce Mi niña bonita Ya no quiero Tanto celo ¡Ay! Eterno celo Suénalo Celo Eterno celo Cántalo Celo Eterno celo Que te lo dice Vivi Celo Eterno celo Que ella me va Celo Eterno celo Celo Eterno celo Te lo saqué Deciosa que soy Amigos, gracias Gracias, gracias Ha sido un regalo De verdad que sí Bueno, voy a llamar a Ángelo ¿Dónde está Ángelo? Ángelo Ángelo Es mejor vivir así Adelante Ángelo Dice que es mejor vivir así locamente enamorado Así mismo ¿Y ustedes están de acuerdo con ese consejo? Bueno, vamos a preguntarle, ¿sabes a quién? A su esposa Que está aquí Présteme Sí Cuénteme, usted no estaba por todo eso cuando él compuso la canción Ay, Julio No No estaba por allí Él estaba en Angola Ah Ya tenía hijos Ah, bueno, yo no sabía esa historia No, pero yo si te lo digo, ya yo lo sé Párense, venga Pero después Ajá Después, ¿cómo ha sido? Bueno, después ha sido muy bonito, Julio Porque, por casualidad Yo vine a La Habana Porque no soy de La Habana Yo soy de San Luis de Santiago de Cuba Ya Y, por supuesto, vine ya formada profesionalmente como médico Porque usted es médico, me dijeron Especialista de primer grado en Medicina General Integral De repente me encuentro Aquel cantautor Es decir, con su guitarra, muy bohemio Bueno, para hacerte el cuento rapidito Sí Empezamos en el año 1995 de esa manera A cantar juntos A cantar juntos Yo me iba por ahí con él A los espacios Sí Y así llevamos 19 años trabajando juntos Y también casados Casados Ah, ya No, no se quería casar Ah, no No se quería casar No se quería casar Me dice Yo, no, mi hijita Después que digo, no Bueno, pues aquí hay que casarse Para que todas las cosas marchen más o menos ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y a partir de ahí Comencé a decirle Bueno, nosotros vamos a llevarnos bien Fíjate Pero Me tiene que dar un tiempo para cantar Dice No, pero para cantar ya Ya tienes que cantar Porque lo de él es así Todo ya Vamos a cantar Y usted si ya le ha compuesto alguna canción a ella Ya la tiene Dígate que te canta un pedacito de la que yo hice a ella Para ella Sí, para ella ¿Cuál? No te lleves el veneno Que me diste con tu boca Y las flores te dirán Es mejor Mujer de amor Por ese veneno Él es un venenoso Él es un veneno Que honor Pero que venenoso Y el de todo Y hoy nos va a hacer alguna canción ahora, ¿no? Que tiene que ver con esto Bueno Tiene que ver con nuestro amor El amor a la medida Ay, ayúdeme el micrófono Él es romántico Yo soy muy romántico Tiene que ver entonces Tiene que ver Con esta historia Claro, porque Ella Como muy romántica también Que es ¿Sabe? Sí Entonces ella Me da el pie Ella es romántica Pero ella tiene una cosita en los ojos Tremenda, ¿eh? Bueno Irela Vamos a dejarlo Que lo cante Irela, vámonos Adelante, Añelo Siéntese Deja, Irela, maestro No, pero qué barbaridad Siéntese, siéntese Vamos a oír a Añelo, ¿eh? No, pero qué barbaridad No intentes Sumularte de mí No lo hagas Porque le hace mucho mal A tu corazón Libera tu cuerpo De malos pensamientos Tema los pensamientos No hay quien pueda vivir Sufriendo por dentro No hagas más promesas De que vas a cambiar Para bien, para querer Ese es tu problema Libérame, mi amor De tu promesa vieja y aburrida Nadie sabe si un día Te vuelvo a querer A la medida A la medida Te vuelvo a querer A la medida A la medida Te vuelvo a querer A mi manera A la medida te vuelvo a querer, a la medida, a la medida te vuelvo a querer a mi manera No hagas más promesas de que vas a cambiar, hará bien para querer, ese es tu problema Libérame mi amor de tu promesa vieja y aburrida, nadie sabe si un día te vuelvo a querer A la medida, a la medida te vuelvo a querer, a la medida, a la medida te vuelvo a querer a mi manera A la medida te vuelvo a querer, a la medida, a la medida te vuelvo a querer a mi manera A la medida te vuelvo a querer A la medida A la medida te vuelvo a querer A mi manera A la medida A la medida A la medida Mire usted Comenzó hace 19 años Como una cita para cantar Y mire ya por donde va Un regalo que me dio la naturaleza Tan bella mujer Tan buena compañera mía Como esposa y como amiga Arnaldo y su talismán Adelante Es que estamos un poquito apurados Porque tenemos ya muy poco tiempo Adelante Arnaldo ¿Con qué vamos a terminar hoy? Bueno nos vamos en Almendrón En el Almendrón de Juan Que está sonando por toda La Habana Bueno adelante ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón La verdad es que me vuelve ¡Ay! Quiero que me cuesta con un carrito Bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Dice Juan Dice Juan que ayer se compró un cacharro Buscando mejor economía Y aunque está viejo su carro Aún puede con los coches en la olía Su almendrón a veces no arranca Y su esperanza no vacila Coge el timón, tira la palanca Ahí va Juan luchando la vida Al compás de la musiquita del momento Juan va por la carretera Y sigue desafiando al tiempo Con su máquina que acelera Con él no quiere un auto moderno Y si le hablas de precios se dispara Él dice que el maíz no se pone tierno Y la vida se ha vuelto cara ¡Ay! Quiero que me cuesta con un carrito Bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón El almendrón y de metrón ¡Ay! Quiero que me cuesta con un carrito Bien moderno y que nuevecito Pero yo me quedo con el almendrón Y ni al metrón está viejo pero... Se mueve, se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve ¿Qué dice? Se mueve, se mueve Y al metrón del chico hay nueve ¡Mano, palo, palo arriba! Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Y al metrón del chico hay nueve Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Y al metrón del chico hay nueve Oye, mano para arriba Toda la gente de Marianao, Panaderos Oye, a la lisa Pueblo y Juan, callamos la viuda ¡Luisito! Se mueve, se mueve Y al metrón del chico hay nueve Y al metrón del chico hay nueve Y al metrón del chico hay nueve Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Se mueve, se mueve Está viejo pero se mueve Está viejo pero resuelve Se mueve, se mueve Y al metrón del chico hay nueve Se mueve, se mueve Oye Juan, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Dice lo que te rige Ay, que bonita tu carrito, que modesto hay que mueve Pero yo me quedo con el almendón Ay, pero que vacío Ay, que bonita tu carrito, que modesto hay que mueve Pero yo me quedo con el almendón Vamos Juan, ay, que me tienes en cuidado Bueno, ya casi nos tenemos que despedir Y como ustedes comprenderán voy a llamar a nuestros invitados Rubiera, Tami, Angelo y por supuesto Virela Como saben gente, un almendón En un almendón Adelante Bueno, espero, espero que la hayan pasado bien Junto a nosotros, junto a nuestro público, si o no Muy bien Y nos vemos, nos vemos muy pronto Muy pronto en otro encuentro entre amigos Más que amigos, yo creo que somos familia Y el público más lindo Así que nos vemos la próxima semana Hasta entonces Vamos a pasarla muy bien Entre amigos Ven a cantarla una vez Vamos a pasarla muy bien Entre amigos Ven a cantarla una vez Tengo el sabor de mi Cuba Tengo el sabor de mi Cuba Mi verdadera fortuna Entre tabaco, son y agua ardiente Con mis amigos de oriente a occidente Cuando la rumba te llama Sientes tu cuerpo vibrar Sientes tu cuerpo vibrar Y si te gusta mi fiesta Que yo te quiero invitar Ven para acá Vamos a pasarla muy bien Entre amigos Ven a cantarla una vez Vamos a pasarla muy bien Entre amigos Ven a cantarla una vez